En Mogote se socializó el tercer censo nacional agropecuario, una operación estadística que se está haciendo en todos los predios rurales del territorio nacional para conocer la actividad agropecuaria del país. Por ahora está en la etapa de sensibilización a la comunidad rural para que entregue información veraz. La sensibilización por parte del delegado municipal ya se llevó a cabo y vamos a estar en esa vereda un tiempo, más o menos una semana y cuando se termine de censar esa parte entonces el delegado municipal junto con el coordinador de campo establecen a dónde van a ir en la siguiente semana y así sucesivamente y vamos haciendo la sensibilización paulatinamente en cada vereda. Igual con las escuelas veredales, las escuelas también son una ayuda para que se haga la sensibilización en todos los hogares del campo. Además se está enseñando a los habitantes los distintivos de los censistas para que los reconozcan y tengan tranquilidad de no estar entregando sus datos a personas ajenas al DANE. Ellos estarán identificados con un chaleco marcado por el DANE, dispositivos móviles de captura y un carnet. Lo ideal de este censo es precisamente llegar a todas las viviendas, como le digo el DANE lo que hace es recolectar información para que otras entidades a nivel nacional tomen decisiones en base a esa información y generar políticas públicas. Entonces no hay que poner esa barrera de creer que el censo es para impuestos, hay otras entidades muy diferentes digamos destinadas a que su labor es esa, el DANE es para generar políticas públicas, entonces si nosotros vamos a recolectar información de buena calidad verás, entonces así mismo van a ser las políticas que se tomen con esa información frente al campo. Los censistas tienen a su disposición números de contacto a través de los cuales el campesino puede corroborar si efectivamente pertenece al Departamento de Estadística Nacional.